La idea hoy es mantener una conversación con la señora Stephanie Guibó, ex empleada de la Unión de Bancos Suizos, que nos acompaña muy gentilmente, agradeciéndole la presencia. La idea de mecánica de la comisión es, si usted nos puede hacer una exposición sobre las actividades de la Unión de Bancos Suizos, sobre todo en la actividad de banca privada, y luego, bueno, los legisladores aquí presentes le harán algunas preguntas. Buenos días, muchas gracias por su invitación y sobre todo por la confianza que me han otorgado porque en Francia, que es mi país, hace ya siete años que estoy repitiendo lo mismo y ha sido sumamente complicado para mí realmente que me escuchen porque ha sido muy fácil para el banco, en cambio, ya que he estado muy sola estos primeros cinco años, de manera que para el banco ha sido muy fácil decir que simplemente había contado una historia, había inventado. y he tenido suerte, la suerte es que Rudolf Elmer, que es una persona que era del Banco Luzbar, en las Islas Caimanes, y ha hecho justamente una especie de Wikileaks hace unos años, y otra persona que ustedes conocen, se llama Falcioni, con esta cuestión de archivos que robó en HSBC, gracias a quien todo lo que empezamos a decir ahora sí se empieza a escuchar. Así que muchas gracias, muchas gracias por escuchar. Me encanta poder explicarles algunas cosas, explicarles justamente cuáles son los desafíos de toda esta problemática, de este fraude, de esta optimización fiscal, que explica, en parte, en gran parte, por qué, por lo menos en Europa, estamos en crisis, ya que todos los haberes están en offshore. ¿Qué lección podemos sacar? Es que castigar a los bancos, como está haciendo Estados Unidos, no basta. UBS ha pagado mil millones de dólares en 2009, en Estados Unidos, y nosotros sabemos que las cosas siguen igual. En Estados Unidos, hace un año que comenzó, nosotros comenzamos hace siete años con esto. Como presidente de la Comisión, varias preguntas. si ha dejado una base de datos de clientes que operaban con el UBS en Argentina. Muchas veces he dicho que en Francia, esencialmente, he tenido acceso a clientes franceses. Naturalmente, en Francia, hay clientes españoles, puede haber clientes estadounidenses, algunos canadienses también. Y UBS ha tratado en Francia de extraditar hacia Mónaco cuando se planteó el problema estadounidense, justamente. Ahora, si en mis documentos hay algún documento, en fin, clientes argentinos, es prácticamente nada. Esencialmente, tengo nombres de responsables de banco que siguen yendo a Argentina, en realidad. Es decir, directivos del banco que siguen desplazándose, pero no tengo nombres de clientes. Yo le quería preguntar, en función que usted, en un momento, dijo que había podido tomar contacto con información de contribuyentes norteamericanos que tenían, a su vez, cuentas ocultas en Suiza. Y, en función de esa información, que usted tomó contacto a quien se la dio, y en su caso, que si usted sabe qué pasó, qué actitud tomó la justicia norteamericana en este caso. Ahí, lo que vamos a hablar es de la hipocresía más absoluta y el mayor cinismo. Es decir, nada. Nada. No pasó nada. Antes de ceder la palabra al diputado Sigoña, en respuesta a lo que dijo Madame Guibault, aclarando que esta comisión tiene por objeto profundizar la investigación sobre evasión fiscal y fuga de divisas del país para instalar o intentar instalar nuevas formas regulatorias y por el otro que el gobierno nacional en cabeza de su presidenta está firmemente comprometido en que esto se lleve adelante. Digo, por las restricciones que hablamos de la justicia americana o el comportamiento de Suiza o el compromiso o no compromiso de algunos funcionarios políticos no es el caso de la Argentina ni en su poder ejecutivo ni en su poder legislativo. Ahora sí le doy la palabra al diputado Sigoña. Gracias, presidente. Señora, me pareció entender de su exposición que el asesoramiento del banco a los clientes que captaban o que captan no se limitaba solo a asesorarlos para la fuga de los capitales sino también para la tarea de evasión fiscal. ¿Es así? ¿Entendí bien? Y es por eso que la actividad de offshore es por eso que esta actividad offshore es la actividad principal de estos bancos es lo que les da más dinero. Tomamos el ejemplo de UBS en Francia UBS abrió en Francia en 1999 estamos en 2015 y todavía no ha ganado dinero en Francia. Explíqueme por qué se abre un banco para no ganar dinero cuando tiene 10.000 millones de activos administrados. ¿Por qué las autoridades de control siguen aceptando que un banco no gane dinero?